¿Usted califica entonces de alguna forma a Ariel Bracamonte como sospechoso? El que hayan encontrado sangre en el cuarto de Ariel, el que haya sido el único beneficiado con la muerte de su madre económicamente hablando, creo que, no sé si sea sospechoso, pero por lo menos una investigación debió haber. Si es que Ariel está afirmando que alguien está pagando o metiendo plata en este proceso para manipularlo, mira los hechos. Liliana y yo estamos en la cárcel hace 21 meses, él está afuera. Todo está sucediendo en el juzgado como él lo dice en la prensa. ¿Quién está usando su plata? ¿Nosotras? O sea, ¿os está sugiriendo algún tipo de corrupción? Yo no sé si hay corrupción o habrá amor o qué habrá, porque cuando mi hermano sale a hablar de la jueza, en los medios también habla como una persona muy cercana. Amor. O explícamelo tú, pregúntaselo a él, pregúntaselo a ella. Y yo he escuchado a mi hermano en la televisión diciendo cosas como, bueno, la jueza está sumamente segura, ¿por qué él tiene que estar seguro de lo que la jueza está segura? ¿Él qué sabe? ¿Él cómo sabe? Esa es una jueza. Todos los documentos del expediente que él presenta entre los medios, eso está prohibido. ¿Por qué él puede? ¿Y por qué cuando nosotros salimos a defendernos, la jueza da a nosotros o a nuestro abogado, si nos dice que está mal? Eva Bracamonte exige que todos los indicios que la corralan sean actuados por la jueza que lleva la causa. El primero de ellos, la palabra de la suegra del sicario, quien llegó a establecer a las autoridades de Argentina, país del que Trujillo Ospina fue extraditado, una relación contractual entre éste y Eva Bracamonte con el fin de asesinar a la empresaria. Información que también le habría dado a Ariel Bracamonte vía correo electrónico unos meses antes. Hasta donde yo sé, se dio a Trujillo Ospina por su pavoneo en la cárcel. Porque él andaba pavoneando, se había matado en la empresa de acá, se le hizo la muestra de Ana y coincidió. Por eso es que lo trajeron acá y todo eso se armó de esta manera. Pero, hasta donde yo sé, porque ni siquiera tengo tan claro todo este enredo que han hecho la prensa, mi hermano, etcétera, es por la suegra que se llega a mí. Porque ella hubiese dicho que la hija la mandó. Entonces, ¿dónde está esa suegra? ¿Dónde está? Porque es por ella que yo estoy acá. Entonces, que me la traigan, que me digan mi cara, que ella sabe que fui yo. A mí no me basta un chat de mi hermano. ¿Qué hago con el chat de mi hermano? ¿Por qué el chat no está? Está. Está y yo no tengo por qué estar desmintiendo las mentiras de mi hermana o su defensa. ¿Está en el expediente? Está en el expediente. Las conversaciones que yo tuve con esta suegra, están en el expediente las conversaciones que esta señora tuvo con la policía argentina, que son autoridades y no son una parte civil parcializada. Todo está ahí. Si no se ha logrado ubicar a esta autoridad, lamentablemente, perdón, a esta señora, a esta suegra... ¿Ese testimonio? Es por otros factores que no dependen ni de mí ni de las autoridades, lamentablemente. ¿A usted también le gustaría que esta señora hable? Definitivamente. Definitivamente para que corrobore lo mismo que me ha dicho a mí y lo mismo que le ha dicho a otras autoridades. ¿Dónde diablos está el primo? Segundo punto. ¿Dónde están los mails? Y tercero, y peor aún, ¿dónde están las fotos? Entonces, no, eso no es lo único malo, sino que luego que la prensa vota esas noticias como booms, no hay nadie, ningún medio de prensa, no hay nadie que desmienta eso.